El Rincón del Saber Cuentos, historia, leyenda, literatura y vivencias por la 97.3 FM Nuestra leyenda de hoy se titula El Dr. Canoche Su verdadero guerrero, Wolfie Canoche Y se le adjudica la creación de un líquido En el que movilizaba cadáveres Inyectándolo en la vena y una lluvia Fue un médico alemán que vivió en Trebonias En una hacienda en la herradera del agua Custodiada por cadáveres de la guerra federal Al lado de la que fuera a su casa Se encuentra un bausoleo Donde descansaron los cuerpos Embalsamados de Canoche Su esposa, sus hijas y sus asistentes Los vecinos de Galipán Aseguran que aún se escuchan los pasos del galeno alemán Y que continúa entre ellas la presencia de las momias Que custodiaban su hacienda Deleas, la más famosa Fue el muerto que se negaba a la vida Se dice que uno de los cadáveres que Canoche subió al lomo de caballo Se zafó de las ataduras Y rodó montaña abajo Desapareciendo por completo Y rodó montaña abajo Deleas, la más famosa Y rodó montaña los que sacanaba a la vida Y rodó montaña los que acuerdan más Y rodó montaña los que acuerdan más